Marcesa, concesionario oficial Renault para Almendalejo y Comarca. Contamos con profesionales altamente cualificados y disponemos de la última tecnología. Servicio especializado en la reparación de pequeños golpes y arañazos. Su vehículo como nuevo en menos de 48 horas. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendalejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. Dentro de los talleres de formación para cuidadores no profesionales que estamos llevando a cabo desde el centro de día, el siguiente taller de formación será el próximo jueves, día 28 de abril. Se centrará en los trastornos conductuales y comportamentales de los enfermos de Alzheimer. Como paso con el primer taller, es un taller totalmente gratuito, tiene plazas limitadas en torno a las 20 personas. Y toda la persona, toda la gente que esté interesada, que quiera realizarlo o llevarlo a cabo, simplemente tiene que ponerse en contacto con nosotros. Será el jueves que viene, como ya he dicho, de 11 a 12 y media. Y una vez que he recordado lo de la segunda sesión del taller de formación, me gustaría pasar a explicar un poco lo que todos los años hacemos. Y que la verdad es que desde el centro de día es algo que nos llena de orgullo el poder ya por cuarto año consecutivo seguir contándonos y seguir informándonos sobre ello. Hemos empezado ya las sesiones del taller de intercambio generacional con los alumnos de segundo de bachillerato del Instituto Carolina Coronado, de Almendralejo. A nosotros como centro de día lo único que nos queda es volver a agradecer nuevamente a Nuria, que es la profesora que se está encargando, que lleva todos estos años encargándose de coordinar el proyecto, que un año más haya vuelto a acordarse de nosotros, haya vuelto a querer seguir llevando a cabo este proyecto. Para nosotros es un proyecto importantísimo porque supone un acercamiento de las personas que tenemos en nuestro centro de día a una realidad que les genera mucha alegría, mucha energía, mucha vitalidad, como es el hecho de tener relación y contacto social con personas jóvenes, les da vida y ellos esperan como agua de mayo el taller generacional con ellos. A ellos les viene muy bien, muy bien, porque aparte de intercambiar e interactuar emocional, afectiva y socialmente con una generación totalmente diferente a la suya, trabajamos motricidad gruesa, trabajamos motricidad fina. Y es un trabajo que no solamente se centra en lo afectivo, sino también en lo cognitivo. Lo primero es dar las gracias una vez más al centro Tierra de Barros por habernos recibido y acogido, como siempre, con todo el cariño del mundo. Dar las gracias también a mis alumnos. Hoy traigo tres, dos alumnos, perdón, dos alumnas, que representan al grupo de segundo de bachillerato del Instituto Carolina Coronado. Ellos estudian psicología, yo imparto psicología en el instituto, y la idea surgió desde la propia asignatura, como la posibilidad de que los niños no solamente adquiriesen una serie de conocimientos, de contenidos dentro de la asignatura, sino aprovechar la oportunidad de que ellos vivieran de primera mano lo que es el contacto con una realidad como es la realidad del Alzheimer. Como bien ha dicho Maleni, el intercambio que hacemos es un intercambio muy importante porque hablamos de afectos, hablamos de emociones, hablamos de risas, de sonrisas. Entonces, consideramos que ya no solamente es que los niños tengan conciencia y aprendan lo que es de primera mano, lo que significa esta enfermedad que, desgraciadamente, cada vez afecta a más personas, sino que también sea para ellos un enriquecimiento personal porque los propios usuarios agradecen con su afecto, con su cariño, con sus palabras, el tener contacto con gente joven. No solamente quiero agradecer también a los alumnos, sino también a la participación de compañeros en el Instituto de Comunidad Coronado. Hoy contamos con la presencia de Yolanda, que es la compañera de Educación Plástica y Visual, que ha venido a ayudar y, en este caso, a dirigir el taller de manualidades. Contaremos también con la presencia de otros compañeros que van a participar en otro taller, que se va a celebrar la semana que viene. El taller consiste en cuatro sesiones. Ha habido un taller de psicomotricidad que se realizó la semana pasada. Esta semana va a ser el taller dedicado a las manualidades y, si nos queda tiempo, habrá también unas actuaciones de los propios alumnos que han preparado varias canciones. La semana que viene habrá un taller, si realizará un taller multisensorial, que está coordinado y dirigido por los propios profesionales de este centro. Y la cuarta semana acabaremos con una sesión de baile. Hemos visto a lo largo de estos años cómo el baile, las canciones, la música, es uno de los, digamos, el taller estrella, por decirlo de alguna manera, de esta experiencia. Lo pasamos muy bien y los mayores, especialmente, lo pasan bien. Como digo, la experiencia y el enriquecimiento personal es lo que más destaco. Y el compartir unos días estupendos que espero que podamos continuar en años sucesivos. Y, una vez más, pues, dar las gracias a Maleni y a todo el equipo del centro por su acogida y a mis alumnos también, porque he de decir que están cogiendo tiempo de sus recreos y, bueno, pues, para preparar, bueno, pues, varias actuaciones que van a hacer, bailes, etcétera, que están preparando con mucho cariño y que le han dedicado de verdad tiempo. Y ahora, además, que se acerca la selectividad, pues, todavía lo valoro más, no que estén sacando tiempo, ¿no? Pues, los talleres están teniendo una duración aproximada de 45 minutos, 50 minutos. Sí, sí, participa el grupo entero de psicología. Lo que ocurre es que nosotros, bueno, pues, por el encuentro con vosotros no hemos venido un poquito antes, porque ellos, el resto de los alumnos tenían clase, igual que ellos, que han pedido permiso para poder venir cinco minutitos antes. ¿Cuántos alumnos son? Son doce alumnos. Pues, nosotros, la clase, decidimos participar porque la profesora, Nuria, no... No... No, no, no... Sí, nos animó, nos comunicó si queríamos participar en este proyecto y nosotros lo aceptamos. Y está sorprendiendo, para mí es algo que me gratifica mucho, ¿no? Porque tú vienes aquí sabiendo que son personas mayores con una enfermedad y que algunas son conscientes de ello, pero, sin embargo, nosotros venimos y nos reciben con una sonrisa, se les ilumina la cara y dicen, bueno, pues, durante esa hora, o sea, como que los problemas se olvidan y, no sé, es gratificante. Yo lo digo y me gusta, es bonito. Quizás no... La charla de ayer. Tuvimos una charla en la que conocimos más, conocíamos lo principal, por así decirlo. La verdad es que nosotros hemos intentado hacer los talleres lo más entretenido posible. Hemos intentado como juntar música nuestra con música suya, el folclore antiguo, las canciones que vamos a bailar también son antiguas. Nos hemos intentado que ellos se sientan bien y que ellos puedan como reconocer las canciones, las cosas que hacemos, nos están contando cosas de su vida, lo que recuerdan de su infancia. Tenemos tiempo para hablar con ellos. La verdad es que está siendo muy divertido y, aparte, ellos siempre como que nos aprecian mucho, nos dicen cosas muy bonitas, que son muy guapos, que cariñosos, todos los días dando abrazos. La verdad es que es muy bonito poder estar aquí. Nosotros, la profesora nos da la hora de psicología, que son 50 minutos, y allí estamos todos. Después, los viernes a última hora tenemos hora libre, utilizamos esa hora. Por las tardes en el grupo de WhatsApp hablando, quedando para comprar cosas, saliendo. Y en los recreos, la mayoría de los recreos los tenemos que pasar preparando esto. Entonces, ya está, uno se ocupa de la música, otro, Ana, por ejemplo, va a bailar, que ya baila sevillana, y va a hacer sevillana ella. Otros muchachos que cantan, pues van a cantar, un muchacho que toca la guitarra, la va a tocar. Cada uno estamos poniendo lo que podemos. Pues lo que más me impresiona es la acogida que nos hacen los mayores cuando venimos, esa alegría que ellos tienen al recibirnos, al despedirnos, pues nos vemos la semana que viene, no sé, ese acogimiento que nos hacen cuando llegamos la semana, ese cariño que, quieras o no, el primer día no nos conocen, y ya ese cariño que nos dan, y no sé, es muy emocionante, porque tampoco sabíamos de cerca cómo era la enfermedad, y ahora, pues por lo menos, tenemos otro conocimiento de ella. Nosotros estuvimos hablando de, como voluntarios, sí. AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora, AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los euro puntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. AcuOil, siempre cerca.